¡Qué chavos! Sean bienvenidos a un nuevo video de Star Wars Commander Y el día de hoy, como ya se dieron cuenta, hubo una nueva actualización de la tienda de la Play Store Ya no fue de la actualización del juego, fue de la Play Store para que ustedes vayan y vayan actualizando el juego para que puedan acceder a lo que es al nuevo evento Este, otra, perdón ya no pude grabar durante toda la semana que fue el evento de los cristales Pero los chavos que aún pudieron o lograron abrir los cajones cuando vieron regalando lo que fue la semana del 4 de mayo Que fue cuando les subí el video de la actualización, estaban regalando neta 200 cristales por cada cajón diario Yo si entré al juego, solamente pude entrar al juego así para poder recoger mis cristalitos Ya ni siquiera me di cuenta de, bueno ya ni siquiera me lancé a atacar por lo mismo de que dije No, ahorita como para que, no, nomás vengo por mis cristalitos Y de hecho, dieron demasiados cristales Nada más, a mi se me perdió un cajón nada más Que no pude yo desbloquear Que en ese té pedían este, como se llama Te daban los 200 cristales Pero yo ya no lo cobré Entonces yo anduve cobrando los de toda la semana Y pude juntar solamente de puros regalos de cajones 1408 cristales Que eso ya saben chavos, que es lo que significa Que para muchos puede ser así como de Ah wey, tienes 1400 cristales Pero para otros es un nuevo droide De construcción para mejorar la base Que ya saben, la base a la única base que no le he metido dinero De hecho no he metido nada de dinero al juego He llegado a nivel 10 Y ya empezando a mejorar mis torretas a nivel O sea he llegado a nivel 9 Mejorado el comando general O sea el cuartel general a nivel 10 Con solamente 3 droides El otro droide lo compré con cristales Que junté de piedritas Más una oferta que tenía yo Entonces este, pues ahí Compré de puras piedras Compré mi tercer droide Y ahorita vamos a comprar el cuarto droide Con los cristales que nos regalaron Puede ser que para hasta dentro de un año chavos Que salga de nuevo otra, otra oferta O otra, como se le puede decir Otra promoción del 4 de mayo Regalen más cristales si el juego no muere Entonces vamos a comprar nuestro, nuestro cuarto droide Vamos acá a la casita Y le damos adquirir un nuevo droide Si Por fin Tenemos el cuarto droide Entonces cuánto vale el quinto droide Y último droide vienen siendo 200, 2000 cristales Yo en mi cuartel general De un evento de hace Hace como año y medio Tengo 100 cristales guardados Junto con 150,000 Este 150,000 monedas Entonces Luego las ocuparé Bueno Que es lo que trae la actualización De la Play Store Que no es la actualización del juego Es como que Corrección de fallas y todo eso Va a haber un evento Del equipamiento del kit TXT-225 El robado Que fue durante la época De Rogue One Si no mal me equivoco Que fue cuando salió el evento Del TXT-225 Por la película de Rogue One Que fue hace como Fue hace como dos años creo Entonces Para los que no lo van a desbloquear Lo van a poder desbloquear Ahorita en este evento Que es 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 cajón de evento O sea no es conflicto Es cajón de evento Que creo que en conflicto Sigue el tanque de Ahorita checamos Los lineamientos De la actualización Que ya vieron Que son todos desordenados Como le encanta al juego Desordenar las cosas Ok El nuevo tanque que salió Que es el de la Federación de Comercio Ya lo quitaron ¿Por qué? Porque este Pues ya acabó el conflicto Eran 5 días Lo que iba a durar el conflicto Pero anduvieron regalando Muestras gratis Vamos a ocupar Vamos a ocupar Lo que es el El transporte En un video Para que ustedes lo vean Y este Y bueno Igual una disculpa chavos Para los de mi equipo No me he podido conectar Ustedes saben que Estoy ocupado Pero bueno Para los que quieran Aún mantenerse Dentro del equipo Pueden entrar En Star Wars Grupo Fans Nos las pasamos donando Eso sí Siempre va a haber donación Para todos chavos Así que este No se les animen Para los que quieran Entrar al equipo rebelde En Star Wars Grupo Fans Y bueno Vamos a ver Hola compañero Este Cada GR Tiene una nueva oferta De trabajo para nosotros No sé cómo lo consiguió Pero está ofreciendo pagar Por tecnología de punta No te preocupes Oh Hey there Dijo Hey there No dijo hello there General Kenobi Bueno Por fin un carguero Bla 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 Si carguero Tecnología Rendimiento TXT 225 Bla 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 Ok Van a poder desbloquearlo Para que cumplan Las 25 misiones Ahorita va a ser Por experiencia Y va a ser Por tiempo de investigación Van a regalar muestras Del TXT 225 A nivel 1 Van a regalar Más aparte 600 mil De aliación Van a regalar Más aparte Creo que un millón De créditos Un millón 500 De créditos Van a regalar También muestras De soldado Y van a regalar Al TXT 225 Que ya me falta poco Para desbloquearlo Próximamente Igual y si le doy A este conflicto Para poder desbloquearlo Pero bueno A lo que vinimos Vamos a Checar lo que son Los lineamientos De la nueva actualización Y vamos a realizar Un ataque Para que vacille unidades Y en el siguiente video Ya podamos ver en acción Al nuevo tanque De la federación De comercio En acción Pero Tengo ahorita Lo que son este Tengo un droide No se si mejorar Mejor voy a dejar Tantito esperando Las de transporte Ya tendría yo dos Una ya la estoy mejorando Vamos a mejorar La de aleación Porque necesito Espacio Para guardar Mis Este Más aleación Y poder mejorar Los canardos de escudo Y no me No me sobre O sea Tengo 5 millones Y cada torreta Vale 5 millones Pero puede ser que Si mejoro yo Lo que son los depósitos Puede yo llegar A los 6 millones Y me quede con Un milloncito extra Guardado En lo que se van Mejorando los demás Así que Mejoren Mejoren sus depósitos Conforme van avanzando A ver Esperen tantito Ok Continuamos Perdón Vamos a ver Que fue lo que trajo La nueva actualización También ya saben Se acabo lo de Que estaban regalando Casi casi Sacar maquinaria Maquinaria Ya no la podemos sacar Ok Una noticias Jejeje Bueno Nuevo evento El evento Pues te van a estar Regalando los cargueros ¿No? Y ya solamente abajo Lo más importante Que ahorita Se supone que está Dentro de la actualización Es que Aumentamos El valor Ok Aumentamos el valor De la salud De todas las torretas De montura reforzadas Aumentaron más Aumentamos los valores De daño De todas las torretas De disipador De calor Ok O sea Aumentaron lo que son Los 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 fragmentos Para que tu torreta Haga más daño Este cambio Tiene como proceso De aumentar el rango De opciones De defensas Viables Para los jugadores Con cuarteles De nivel Intermedio Sin castigar Necesariamente Alguna estrategia Defensiva En particular Ok Lo están haciendo Para jugadores bajos Entonces para Para jugadores altos Ya Chingensumado O sea O sea Güey Si tú tienes tu base Pues ya Defiéndela Como puedas Te vamos a dar también La gran ventaja Pero aún así te van a violar Tu base Te van a chingar Tu base Pero bueno Vamos a realizar el ataque Vamos a ver como ahorita Ha afectado esta actualización Con Lo que ahorita estamos diciendo Lo de la mejora de las torretas Llevo ciertos Es cierto Ya saben Llevo mi escuadrón Pesados Médicos Johan Quesencito Luke Skywalker Y otras unidades Ya les digo En el siguiente video Vamos a probar Lo que es Al Lo que es A la nueva unidad Porque van a salir Soldados de Wheatings Y hay que hacer el análisis Para ver si es viable O no es viable Estaba yo viendo Que muchos jugadores Pero demasiados jugadores Estaban quejando Que Ah que pinche juego Otra vez Pinche unidad basura Que la chingada Ok vamos a probarla Próximamente Pero Primero Esa aleación Me está como que Me está haciendo Tensión eso Pero su base Está muy fuerte Vamos a atacar directo Ok Ok son demasiados pesados Los son demasiados Este Francotiradores Ahí los matamos Ok no pueden entrar Entren Matamos a los francotiradores Ahí está Ahí está Llévense 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 La aleación Llévense La aleación Yo lo que vengo Es por aleación Está muy fuerte Chavos O sea Con un médico Miren Todavía médicos Francotiradores O sea Vaya Yo todavía no sé Atacar este tipo de bases Son bases muy fuertes Yo solamente vengo Casi por recursos Lo que pudimos hacer Hubiera sido Distribuir las unidades Alrededor Pudimos haber hecho Más daño Mientras los pesados Se enfocaban En una sola área Pero este Igual no llevo yo Mucho ataque aéreo Entonces Para los que quieran En la próxima Vamos a buscar una base Y voy a traerles Una estrategia Para poder atacar Este tipo de bases Que están demasiado fuertes En primera Yo también Ya está a nivel prestigio Ya las torretas Las tiene a nivel 10 Creo que ya las está mejorando También a nivel prestigio Si no mal me equivoco Entonces Necesito mejorar mis tropas Al siguiente nivel Que es nivel 10 Para poder seguir atacando Este tipo de bases Porque ahorita Todas las tengo a nivel 9 Las skins Las tengo a nivel 1 A nivel 2 Y ya En si eso es lo que tengo Otra Necesitamos más estrategia Para poder tumbar Los candelados de escudo Pero bueno Eso ya los traeré En otro En otro videito Con un poquito más de estrategia Y enfocándonos Solamente a atacar Este tipo de bases Por lo mismo De que son un poco más Complicadas En cuestión de diseño Y todo ese rol Pero bueno El propósito era Vaciar unidades Explicarles un poco De lo que trae La nueva actualización En cuestión de cambios de balance En torretas En el nuevo evento Que es el carguero Que es el que se supone Que nos van a dar Entonces este Vamos a ver Vamos a las muestras gratis Y vamos a cargar de una vez Las unidades Para el siguiente video Entonces Y vamos a ver De hecho también Lo que quiero ver Es que Que tanto hace daño Un cargador De Wittin Junto con Este tank Si reclamé muestras No Si tengo 12 muestras Entonces vamos a llevar 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Y ya lo demás Pues me imagino Que voy a tener que llevar Este Tropas normales Que vienen siendo No sé Unos Unos pesados Ya no tengo espacio Para pesados Ya no tengo espacio Para nada Pero bueno chavos Ya está listo La unidad Me imagino que ahorita Termino este video Y voy a grabar el otro Para que ustedes lo puedan ver Así que este Pues nada chavos Espero que les haya gustado Esta explicación De los cambios de balance La compra del nuevo droide Para los que lo pudieron conseguir Con esos cristalitos Ya vieron que si se puede Chavos No necesariamente Se le tiene que meter dinero Al juego Para poder este Desbloquear Lo que son Los droides También lo pueden hacer Con mucha paciencia Yo llevo 2 años y medio En este juego Y apenas Llevo 4 droides Y una base Casi nivel 10 Así que Pues nada chavos Espero que les haya gustado El video Ya saben Suscríbanse al canal Para obtener nuevas actualizaciones Sobre el juego Sobre diferentes juegos Estrategias Y otras cosas Y nos vemos en la siguiente Ah no Ya lo dije Con cosas nuevas Juegos nuevos Y ya saben Que la fuerza Luego se acompañe Bye Cierto Necesito miniatura Ahí está Vamos a sacarla Bye Bye